Bueno, el texto dice como que cuando alguien ama, ama aquí, ama allí y en todas partes. Y bueno, pues es nuestro mensaje para el año que viene y os deseamos, pues eso. Feliz año, felices vacaciones si es que las tenéis y si no, pues os haréis frutado también de lo que toque. Pues nada, esperamos que os guste. Gracias. 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 Gracias.